Porque yo mi barbiche, y yo soy su barbijo, y sube la grampo Una cami perfecta, en los andios de la costumbre, a que chingamos sin peces Mami te siento lejos, dime donde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Estación, El Valle, me monto en el metrón, con mi Jordan Retro Y me bajo en Altamira, pa' buscar a mi catira Aunque ella es cifrina, yo sé que sí, le gusta la salsa igual que a mí Yo diciendo, está de suciarías a los oídos Un novio que no me roque por las redes, que yo lo he visto de frente Ella era tímido, frenamos un porro, y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir para chau Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora Úsame, báilame ahora, le metes durando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la trampiona Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora Eww, ay, qué hueva, you're such a lame Tu mami a ti te lava tus calzones, Calvin Klein Dice que es un gaxel y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a colear en su cama, deben diez Eww, ay, qué hueva Ahora yo estoy llorando y ella bailando a la mujer Tú lo que eres una ladrona, que me ha llevado a la ruina Te ha llevado a mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida Así que repate, actívate Así cálate, que te quiero ver Te vas a recoger, está con mi mujer Está con mi mujer, está con mi mujer Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultrapi estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Ahora yo estoy llorando y ella bailando a la mujer Tú lo que eres una ladrona, que me ha llevado a la ruina Te ha llevado a mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida A esa amiga loca, que va a que soltar la ruina A quien, a quien, a quien, a siete horas tengo que vos se más gosta A quien, a siete horas tengo que vos se más bambolé Vem, bolé, 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 sarra, sarra pros bandidos Vem, vem, bolé, sarra, sarra pros bandidos En cima da laje nos monitora, nos también Tenta cabelo, as novinha, tudo olha Que que é isso, preto, nos é preto, exigente Porque yo me voy a ver, y yo soy su baby Y si voy a la gran por, una con mi perfect Que lo han llevado la costumbre, que chingamos sin peces Porque esta fiesta nunca la vamos a parar Que todo, que todo, que todo, que todo Derecha, izquierda, atrás y coja Izquierda, derecha, atrás y coja Derecha, izquierda, atrás y coja Izquierda, derecha, atrás y coja Coja, ahí, sí, ahá Coge, lleva, que traje, que coja Que lleve, que traiga, que... Ah, ah, toco, doró, ta, bro Tómalo para allá, venga lo para Tómalo, as amiga loca, aquella que solta na rua Aquena, aquena cintura, tem o que você más gosta Aquena cintura, tem o que você más bambolé Vem, bolé, bolé, sarra, sarra, pus bandido Vem, vem, bolé, sarra, sarra, pus bandido Aunque mañana me levanta y diga, diablo, que hice Al otro dia, para el psico, que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Quero te jingando, éramos felices Vou te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente, de costa Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar E quando estoy caliente, me bebo un vaso de agua Que agua? Agua errada Que errada Trabo em mono Que mono Monopólis Que poli Policia Que sia Se acabou Que bom Toca chica Y vamos pa' la discoteca, man La, la, la La, la, la Yeah Hey, déjame ver tu panty finito Baby, esos upper bottom jeans yo te los quito De ese booty es lo que tengo apetito Y de lo que quieras, love, que yo te lo invito Yeah, yeah Soledad Muévete a mi ritmo Sienta el magnetismo Tu cadera la mia Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En esta disco todos son me Do you wanna be Do you wanna love me Do you wanna love me like that, like that Do you wanna be, wanna Viajamos en el privado normal Soy una foto para irnos viral Diablo, mami, que abuso tú tienes El cuerpo perfecto y que rico huele Sabes que esta buena hay franteja porque puede Tía lista ya le gusta a las nenas y los nenes Ya no, 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 no Si te dan ganas de bailar, pues dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!